Funde Paz alerta sobre los indicadores de homicidios, afectaciones a líderes sociales y feminicidios en Nariño. Cayó alias Carduma, presunto responsable del homicidio de cuatro personas en la costa pacífica de Nariño. Un comerciante de Pasto está denunciando un hurto en el interior de un reconocido centro comercial. La zona de la cordillera le apunta a la innovación y la tecnología gracias a la Secretaría TIC de Nariño. Fuerte llamado de atención a la EPS del país por la entrega tardía de medicamentos a sus usuarios hace la Defensoría del Pueblo. Ante las preocupaciones de motociclistas de Pasto, la Secretaría aclara los cambios en la política de seguridad vial. El suroccidente del país afectado por la presencia de incendios de cobertura vegetal. La imagen del día, el susto de la ciudadanía ante las afectaciones que dejan las ráfagas de vientos en el norte de Nariño. La Policía Nacional entrega informes de operativos en el distrito de Tumaco. Movilidad, seguridad y activación económica en el informe de gestión del alcalde de Viales. Defiende la terminación de la doble calzada entre Pasto y el puente internacional de Rumichaca. Un sindicato del INPEC denuncia falta de personal para atender la población carcelaria en Colombia. En nuestra sección salud llega el doctor Fer, el odontólogo de cabecera de CNC Noticias. En Hablemos de Política, las acciones de los parlamentarios de Nariño del Pacto Histórico en el Congreso de la República y el mapa electoral 2023. Capacitación para agentes de tránsito de Pasto para mejorar el trato a la ciudadanía y el trabajo en las calles de la capital.